HOROSCOPOS JULIO DE 2018 HOROSCOPOS JULIO DE 2018 Foto, UNSP LASH Cáncer es un signo cardinal, del elemento agua, femenino y regido por la luna. Es cardinal porque corresponde al comienzo de estación, cáncer está relacionado con el comienzo del verano en el hemisferio norte y al invierno en el hemisferio norte. Este año 2018 el sol ingresará a cáncer el día 21 de junio y permanecerá allí hasta el 22 de julio cuando pase a Leo, por ello regirá el mes en todo su esplendor. Este ingreso denominado solsticio, sol titi, sol quieto, es el momento en que se producen los dos cambios más importantes, días largos y noches cortas y, a la inversa, días cortos y noches largas. Ambos fenómenos están asociados con la luz y la oscuridad, así como también con las dos fases en que la naturaleza ofrece o niega sus frutos. El signo de cáncer es especialmente fecundo ya que en el hemisferio norte, donde se originó la astrología, el sol llega a su punto más alto y también al punto de mayor intensidad de las fuerzas cósmicas. Es cuando soplan los vientos nutricios que hacen madurar los frutos de la Tierra, su regente es la luna, el planeta que reina en la noche, el que nos transmite la luz del sol, el símbolo de la madre cósmica. Tiene una clara conexión con el agua debido a su influencia sobre las mareas. Sus fases que han servido desde antiguo para computar el tiempo sincronizan con el ciclo femenino y simbolizan todo lo que tiene carácter de movilidad, fluidez, transitoriedad, cambio. La luna ha sido un instrumento de medida universal que vincula el agua, la lluvia y la fecundidad de las mujeres, los animales, la vegetación, etc. Sus dos caracteres más fundamentales derivan de que carece de luz propia y no es más que un reflejo del sol, además de que atraviesa fases diferentes y cambia de forma. La identificación del astro rey con el fuego condujo a que la luna se hiciera señora del otro gran elemento de la creación, el agua. Así se establece su relación con las mareas, con el rocío de las mañanas y con la menstruación femenina, toma como punto coincidente la fertilidad a través del agua o de la mujer. El gobierno de la luna se extiende a la maternidad, a la gestación, al parto, al amor maternal, a la familia, las mujeres, la casa, la patria, los ríos, la emotividad, el hogar, la familia y todo lo concerniente a la alimentación. Las partes del cuerpo regidas por cáncer son el pecho, los senos, el estómago y todos los procesos digestivos. Los compasivos, intuitivos y memoriosos nativos de cáncer son emocionales y muy sensibles, comprenden los estados de ánimo de los demás. Amistosos, tiernos y protectores, son variables, como la luna, su regente, de naturaleza pasiva, muestran más fuerza de inercia que de voluntad, son caprichosos y fantasiosos. Aceptan las restricciones y, aunque son poco conflictivos, llega el momento en que una simple gota rebalsa el vaso. Les encanta cocinar, comer, departir con amigos, viajar y dormir, son hogareños, les gusta vivir en el pasado, donde todo parece más seguro y más familiar. La intuición y la inspiración son las fuentes que alimentan su mundo de imaginación y fantasía. Ligados a sus raíces, son nostálgicos y muy ahorrativos con una carta natal armónica, son divertidos, amables, protectores, proveedores y hospitalarios. En una carta inarmónica, en cambio, pueden ser muy cambiantes, malhumorados, susceptibles y algo perezosos. Plutón continúa retrógrado El cambio recorre el Zodíaco en 256 años, por lo tanto, su avance sobre un punto determinado puede durar, incluso, varios años. Plutón, llamado el planeta de los cambios profundos, ineludibles y definitivos marca las transformaciones que se pueden vivir a lo largo de la existencia. Se vincula a sí mismo con la voluntad y el poder, Plutón refuerza e intensifica todo lo que toca. Aquellas personas que estén viviendo esta influencia, están atravesando un proceso de cambios, muchos de ellos radicales, en algún área de su vida. Urano ingresa en Tauro, que significa para cada uno de los signos Plutón estará presente en todo proceso de destrucción como antesala de la regeneración y el cambio, para llevarnos luego a un estadio superior. Puede ser indicador de traslados, mudanzas o hasta de beneficios económicos cuando se recibe su influencia de forma armónica, como sucede ahora con los signos de Tauro, Virgo y en menor medida con Escorpio, Piscis, para Los nacidos a final del segundo decanato en los primeros días del tercer decanato, los signos cardinales Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, la tendencia al cambio está presente con una cuota de esfuerzo adicional. El aspecto se movilizará en los días cercanos al 13 de julio ya que ese día se produce un eclipse de sol en oposición a Plutón. La tensión generada por este contacto puede mostrar la necesidad de efectuar grandes esfuerzos para la consecución de objetivos. Es posible que se sientan presionados por las circunstancias, y es mejor tratar de evitar el conflicto con los demás, la intransigencia, las exigencias y la ambición excesiva. Neptuno, que continúa su tránsito por el signo de Piscis, se ha estacionado, en el grado 16 y, habiéndose puesto retrógrado el día 18 de junio, en ese grado permanecerá hasta los primeros días de agosto. Cuando un planeta avanza tan lentamente, su influjo se hace más poderoso. La influencia de Neptuno es nebulosa, misteriosa, impalpable, y actúa sobre la mente, nos damos cuenta de sus efectos cuando ya ha tomado posesión de nosotros y nos hallamos prisioneros en las mallas de sus redes. Psicológicamente estaremos más predispuestos a la distracción, equivocación, y a soñar despiertos, podemos tocar el cielo con las manos, o también estar frente a angustias, miedos y ansiedades. Experimentamos caos, falta de visión, confusión, podemos ser víctimas de engaños, caer en la traición y estafa, el planeta nos lleva a la desilusión. Es una influencia de la que debemos desconfiar en todos los casos, exceptuando en aquellas cosas asociadas al planeta. Neptuno rige la espiritualidad donde no habrá límites para su expansión, es más prudente observar a este planeta como dador de beneficios no materiales como idealismo, inspiración, imaginación y creatividad. Los tránsitos de Neptuno señalan, según los aspectos, o bien períodos de idealismo, de progreso espiritual, misticismo, de sentimientos sublimes, aumentando la sensibilidad, la creatividad y la empatía con los demás, o bien un período de exceso de sensibilidad y susceptibilidad, inestabilidad psíquica, donde primará el desorden, la indecisión y la apatía, la confusión. Puede ser un momento de gran desconcierto e incertidumbre, las pérdidas de gas combustible o agua también pueden ser un problema. Neptuno está presente en envenenamientos, en adicciones, se asocia con la locura y con las actividades vinculadas con las drogas. Aquellos que están recibiendo su influencia fuertemente son aquellas personas con puntos sensibles en la mitad del segundo decanato de los signos mutables, Piscis, Virgo, Sagitario, Géminis. Cáncer y Escorpio reciben su influencia desde un ángulo favorable que marca una época importante para el desarrollo interno. Puede haber durante este período cierto tipo de idealismo muy marcado y un aumento del interés en cuestiones espirituales, religiosas o filosóficas. Marte en acuario retrograda Atención, Marte, el planeta de la acción, de la lucha y de la guerra, comenzará a retrogradar el día 26 de junio permaneciendo retrogrado hasta el 26 de agosto cuando retom su movimiento directo. Marte retrograda entre el grado 9 de acuario y el 28 de capricornio, donde se pondrá directo, influenciando al primer decanato de los signos fijos, acuario, Leo, Tauro, Escorpio, y a los últimos de los signos cardinales capricornio, cáncer, Aries, Libra, de forma tensa y a los signos de aire, Libra, Géminis, en aspecto favorable. Marte retrogrado en acuario puede ser muy revolucionario y sentir la necesidad de derrocar el orden establecido. Marte retrogrado es actuar a destiempo, estar desincronizado con el ritmo externo, con el tempo o la secuencia de acontecimientos. Durante este tránsito, cualquier acción se torna dificultosa, nos cuesta mucho terminar nuestras tareas, este tiempo es el más apropiado para terminar las cosas que dejamos sin acabar. De todos modos, una vez pasada la retrogradación, la energía marciana que estaba bloqueada, se libera y se encuentra uno con una serie de actividades que habíamos estado preparando durante la fase retrógrada, esas iniciativas que posiblemente no llegaron a realizarse. En esta fase, se tiende a revisar nuestras acciones preguntándonos si están en concordancia con lo que realmente deseamos, nuestra energía se ralentiza, es el momento de preparar proyectos o iniciativas que se harán realidad cuando Marte se ponga nuevamente directo. Es el momento de revaluar, integrar y ver cómo expresamos la energía marciana, cuánta voluntad ponemos en nuestras acciones, cómo las iniciamos, cómo respondemos a los retos de la vida, cómo reaccionamos a los conflictos del poder, cómo templamos nuestra agresividad, nuestro sentido de la competitividad, nuestros instintos, nuestros miedos, cómo nos defendemos del peligro. Es el momento de observar qué obtenemos y qué ajustes necesitamos para conseguir lo que vamos buscando, cuáles son nuestras auténticas motivaciones. Durante este tránsito, puede haber serios conflictos con otras personas o nuestras energías pueden estar mermadas por alguna razón. Podemos sentirnos frustrados, enojados, resentidos, de mal humor, en esta fase Marte se interioriza, y puede causar estrés y angustia, y como mínimo, impaciencia. Como Marte rige lo físico, podemos encauzar esa energía con un buen paseo, yendo al gimnasio, haciendo deportes o alguna actividad física que permita soltar las tensiones. De otra manera esas tensiones pueden desembocar en accidentes, cortes, fiebres, inflamaciones o problemas musculares, signos del Zodíaco Julio de 2018. Foto, UNSP LAS H Marte está asociado con los instintos, las pasiones y el impulso sexual. Cuidado con los enojos y las reacciones irracionales, los resentimientos, con las humillaciones que se convierten en despecho, en venganza y en ira y enojo, atentos con la impaciencia. Hay que aprender a manejar estas situaciones para no alterarse demasiado. Tendremos que replantearnos nuestras reacciones al miedo o la agresión, a la pasión o la ira, atención, el que inicia una lucha cuando Marte está retrógrado seguramente perderá la pelea. Así se trate de un argumento personal o una guerra entre naciones, Marte retrógrado favorece a la persona que fue atacada. Por extrapolación, la persona que inicia una demanda cuando Marte está retrógrado está expuesta a perder el caso. Los cirujanos, las cirugías, los cortes, incisiones y escalpelos están bajo el dominio de Marte. Por supuesto, las cirugías de emergencia deben hacerse inmediatamente, pero todas las otras cirugías deben posponerse cuando Marte en tránsito está retrogrado. Tampoco es aconsejable comprar un coche cuando Marte está en esa condición. Marte representa el metal, los automóviles y los accidentes, los coches adquiridos mientras que Marte está retrógrado son propensos a accidentes. Cuando Marte está retrogrado, tampoco será prudente comenzar actividades nuevas. Lo deseable sería, de ser posible, esperar hasta que Marte se ponga directo. Venus, el Leo, Venus, el planeta del amor, del placer, el que representa los afectos y las relaciones en general, el sentido de los valores y también el dinero, ingresa a Leo el día 14 de junio permaneciendo en ese signo hasta el 10 de julio, cuando ingrese a Virgo. En el signo de Leo, se unen la sensualidad de Venus con el brillo del sol, inclina a las expresiones artísticas y a las cosas bellas, imprime magnanimidad, gran distinción de maneras, expresiones afectivas exageradas, pero duraderas y sinceras. Venus, el leo es ardiente y romántico y puede ser teatral en su conducta. Aquel que ha nacido con Venus, el leo gusta de las fiestas fastuosas y elegantes, es muy orgulloso y le gusta ser centro de atención. Le atrae escribir, la música y el teatro, durante ese periodo, se verán favorecidos por sus buenos influjos los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Libra y Géminis, también, pero en menor medida. Son días muy favorables para organizar y concurrir a reuniones y todo tipo de espectáculos artísticos, comprar y vender arte, joyas, ropa de marca y objetos caros. Aquario, Leo, Scorpio y Tauro, por encontrarse recibiendo los influjos de Venus desde un ángulo desfavorable, son los menos favorecidos durante periodo inclinándolos a tensiones afectivas. Habrá que prestar especial atención a no caer en la vanidad, la exageración o malgastar el dinero en salidas, objetos costosos, llamativos y extravagantes. Venus en Virgo Venus ingresa a Virgo, el signo de su caída, el día 11 de julio, permaneciendo en ese signo hasta el 7 de agosto, cuando ingresará en su domicilio diurno, Libra. Venus, el planeta del amor y del placer en el analítico Virgo tiende a analizar sus emociones y a ser crítico con las personas que ama. Tiende a examinar todo lo que hace y puede desmenuzar cualquier emoción hasta borrar cualquier atisbo de naturalidad o de espontaneidad. Quien haya nacido con Venus en Virgo será reservado tímido y tendrá empatía con los más débiles, será limpio y pulcro en su aspecto y en su enfoque personal. Venus en caída en Virgo está debilitada para actuar, por lo que no cabe esperar de este tránsito efectos espectaculares. Sin embargo, favorecerá a los de Tierra, Virgo, Tauro y Capricornio, con buenos momentos de calma y relax primará el buen entendimiento y las buenas relaciones. Son tiempos adecuados para interesarse por una alimentación apropiada y por la higiene física y mental. Para Pisces, Sagitario y Géminis, Venus desde un ángulo disonante, puede indicar problemas en el terreno afectivo, decepciones, alteración del clima hogareño y un mal momento para las actividades sociales y públicas. Mercurio el Leo Mercurio en este signo otorga un pensamiento creativo y facultad de planificación, pues al transitar un signo fijo, trabaja sensata y metódicamente, aunque se inclina al dogmatismo y a veces se comporta con terquedad. Quien haya nacido con Mercurio el Leo tendrá dignidad, sentido de la elegancia innata y gustará de hacer una buena impresión en los demás. Este tránsito favorece y puede indicar un tiempo de pujante lucro. Para los nativos de Leo las posibilidades monetarias se verán acrecentadas y habrá facilidad para los créditos. Para quienes quieran emprender tareas intelectuales, este será un período favorable para comenzarlas, al mismo tiempo estas serán las mejores fechas para iniciar viajes, mudanzas y cambios de importancia. Sagitario y Aries también se beneficiarán con este tránsito que une las facultades creativas del Sol con las intelectuales de Mercurio. Por lo tanto, es posible durante su tránsito encontrar soluciones creativas. Libra y Géminis se verán también beneficiados por este tránsito, aunque en menor medida. Aguario, Tauro y Escorpio, en cambio, por recibir esta influencia desde un ángulo adverso pueden tropezar con dificultades en el área de la comunicación, el comercio, en los pactos y acuerdos o en los viajes por trabajo. Recordemos que, en la mitología griega, Apolo, dios del Sol, fue amigo, hermano y compañero de Mercurio, sin embargo, Mercurio no siempre se mostraba leal en su trato, cuando Mercurio transita el Leo, lo ideal es no comprometerse, ni tampoco realizar promesas. Por Patricia Kesselman es astróloga y dicta cursos de astrología y tarot, signos del Zodíaco, cáncer, solsticio de verano 2018, horóscopos julio de 2018, salud, dinero, amor.